Con la victoria que obtuvieron el fin pasado ante Pumas, los jugadores de Monarcas Morelia dicen sentirse listos para enfrentar al equipo de Rayados de Monterrey, este fin de semana y obtener el triunfo. Es una semana tranquila, con mucha intensidad en todos los trabajos y estamos intentando mejorar colectivamente, creo que eso nos ha faltado un poquito más. Aunque existen jugadores suspendidos y lesionados en los Rayados de Monterrey, el equipo Monarcas no cree que esto sea una ventaja sobre ellos. No, 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 para nada, es un partido muy complicado, no han tenido un buen torneo, al igual que también creo que nosotros no tenemos un torneo del cual podamos presumir, pero bueno, siempre se comenta que el grupo quiere enracharse y para enracharse hay que dar un primer paso, lo dimos el fin de semana pasado, pero bueno, tenemos que confirmarlo y reafirmarlo para las jornadas que vienen. Si bien Rodrigo Salinas ha sufrido lesiones, dice estar trabajando muy duro en su recuperación física para poder dar el 100% en la cancha. Pues la verdad que me he sentido mejor ahorita con el nuevo profe que llegó, los doctores me han atendido muy bien y la verdad que estoy trabajando muy bien el problema muscular, estoy haciendo mucha fuerza y bueno, creo que quedamos bien, me siento yo, al acabar mi trabajo me siento fortalecido, fuerte y bueno, con la mentalidad de hacerlo más rápido para jugar. Los jugadores del club Monarcas esperan obtener la victoria ante los rayados del Monterrey y así poderse llevar los tres puntos que los harían quedar dentro de los ochos primeros de la liguilla. Para Cuasar TV, Andrea Fernández.